Es un verdadero placer estar aquí. Gracias, gracias. Luis, ¿cómo interpreta, señor Garicano, la decisión de la justicia de paralizar la transferencia de dinero público a Plusutra? ¿Le da la razón a las denuncias que ustedes habían presentado? Bueno, desde luego lo ha hecho a Vox y al PP, pero Ciudadanos lleva mucho tiempo peleando por esto. Sí, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando lo que nos parece una ayuda verdaderamente injustificada e injustificable. Y creo que la juez, primero, nos da un poco de confianza en estos tiempos tan raros a veces de que el que malgasta el dinero de los españoles y el que lo derrocha, pues tiene que rendir cuentas. Y eso, sinceramente, son buenas noticias siempre. Y sí, además, yo creo que valida todo el trabajo que hemos hecho porque muestra que realmente hay indicios muy graves de que esta ayuda concebida para empresas estratégicas, dada una empresa que la mayoría de nosotros no sabíamos ni que existía, mínima, incluso mínima en sus propias rutas, que son solo Venezuela, Ecuador y Perú, y una empresa que realmente no tenía ninguna, no tiene ninguna viabilidad, es un total despropósito y pone en cuestión cuáles pueden ser los motivos de un gobierno para darla. Sí, usted nos dijo aquí que no los había conseguido averiguar. Seguimos igual, ¿no? Sí, la verdad es que no sabemos qué hay detrás. Hemos estado investigando bastante la trama venezolana. Hemos hecho un vídeo que está en mi cuenta de Twitter, lo he repetido hoy, por si alguien lo quiere ver, explicando la trama venezolana y haciendo investigación un poco sobre cuáles son todas las conexiones entre el régimen de Maduro y los diferentes cuatro o cinco empresarios que están en la sociedad que dio el préstamo participativo, Panacorp, en Plus Ultra, en la sociedad que se controlan desde aquí, desde Panamá. Pero realmente la conexión entre todas estas personas y el gobierno de España, seguramente vía el fomento anterior, porque las informes claves son el ministro del fomento, no la conocemos. Y yo espero que esta investigación judicial, que tiene herramientas evidentemente mucho más potentes, pues termine esclareciendo quién gana, ¿no? El quid pro, quién se beneficia de algo así, porque realmente el gobierno de España toma unos riesgos políticos y legales que solo se justifican. Si alguien está ganando algo o no sé, realmente no lo sé. Bueno, la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, dijo en su día que el rescate estaba perfectamente justificado. Y esto ha dicho hoy la ministra de Economía. Se señaló precisamente al juez competente el hecho de que había un pago pendiente y el juez lo que ha hecho es dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago. No tengo nada más que añadir, más que confirmar que estos dos principios, prudencia y responsabilidad, son los que han guiado la acción del gobierno desde el primer momento máxime en un ámbito como este de gestión de recursos públicos. Bueno, nos ha completado la crónica la ministra en el sentido de que, en efecto, la jueza ha dado cinco días a la empresa para que explique por qué es merecedora, digo decir, merecedora de este premio, por qué necesita esta ayuda. Pero nos dice también que han sido prudentes por parte del gobierno. Imagino que usted no va a estar de acuerdo con eso. No, me parece que todo es una imprudencia demencial. Primero lo que dice la jueza y lo que dice la ministra sobre los cinco días. Además, el gobierno dice que este dinero hay que darlo porque ya les hemos dado 19. Sí, eso quería ir a eso con la vacía del Estado. Sí, Juan Ramón al principio de la entrevista, claro. Sí, adelante, adelante con la vacía del Estado. No, no, no. Vamos con ello ahora. Yo no voy a decir a usted lo que tiene que decir. Yo voy a preguntar dentro de un momento, pero sí, ahora me gustaría conocer eso. Estaba hablando de lo que ha dicho el gobierno y la opinión que le merecía, las palabras. Nada, no me parece que la ministra aquí, la vicepresidenta, se columpia, ¿no? La ministra Montero ya dijo en una ocasión que yo pensaba que yo estaba trabajando con las líneas rivales de Plus Ultra. Pero si esto es tan insignificante que no sé si tiene rivales, pero sinceramente me parecen todas unas elucubraciones y unas fantasías las que intentan poner sobre la mesa, que son prudentes, etcétera, cuando las cosas están a la vista y cuando las cosas están a la vista no hay mucho que decir. Yo le preguntaría a los oyentes, ¿alguien realmente piensa que una aerolínea que ninguno de nosotros conocía hasta hace seis meses puede ser estratégica para España? Y si no lo es, ¿qué hace recibiendo ayuda? Y lo de la abogacía del Estado, que es que sí, me parece muy importante. Es decir, ya se le han entregado 19 millones. Si la abogacía del Estado, y a mí me ha sorprendido, francamente, pero claro, tampoco quizá me falte, seguro que me falta conocimiento en esto, que diga, no, no, es que hay que darle los 35 porque si no, no puede devolver los 19. Yo he dicho, demonio, que es que si le damos 53 tampoco lo va a poder devolver, entonces mejor que le deba el erario público 19 a que le deba 53, ¿no? Claro, esa es la cuestión, es mejor perder 19 que perder 53, el argumento es peregrino. A mí me recuerda el argumento del jugador que está en el casino y que lleva toda noche perdiendo dinero y se empeña a sí mismo, se dice, no, no, tengo que seguir apostando porque ya he perdido un millón de euros. Oiga, a lo mejor ya es hora de que pare, no de que doble su apuesta a ver si recupera el millón. Entonces, son argumentos, como realmente peregrinos, en economía se llaman argumentos de coste hundido, que es como ya has metido la pata, la sigues teniendo que meter porque ya está metida. Mejor usted saquela cuanto antes, porque efectivamente es mejor perder el 19 que perder el 53. Es que es una cosa bastante obvia y aquí la población de Estado se perdió su clase de economía cuando tuvo que comarlo. Le reconozco que no había ido nunca a ese término, argumento de coste hundido. Sí, el argumento de coste hundido quiere decir que uno ya empieza una cosa, y ya dice, bueno, bueno, como ya me he metido en esto, ya, bueno, bueno, espera, pero tú ahora piénsalo a partir de ahora hacia adelante, a futuro. No porque te has metido en esto tienes que seguir. Si ya no tiene sentido a futuro, pues corta tus pérdidas cuanto antes y vuélvete a otra cosa. Y aquí estamos diciendo, no, como ya hemos empezado a rescatarles y hemos metido un diñaral, vamos a perder más. Oiga, no, si esto es pérdida, no lo metan ni lo primero ni lo segundo. Pero la política española está llena de gente que funciona con este coste hundido, ¿eh? Sí, me temo que sí, me temo que es un argumento que a mucha gente, cuando ya está metido y está con los ojos cerrados y convencido y tira para adelante, y no es capaz, sí, está pensando seguramente en todos los dirigentes del proceso, que ya que fueron dando pasos y dijeron, bueno, ya que estoy aquí, sigo, y no terminan de sacar la pata porque se han ido metiendo, por ejemplo, ¿no? Oiga, ya que estás metido aquí, Ada, pues venga, seguimos. Oiga, no, pues si esto es mala idea, mejor pare un día y reconozcalo y ya salga ya, ¿no? El síndrome del apostador, no sé. Sí, totalmente, así. ¿Debe dimitir la ministra de Hacienda? Bueno, su compañero del Partido Oval lo ha solicitado, imagino que usted estará de acuerdo. Sí, sí, yo creo que la oposición de Ciudadanos ha expresado perfectamente el portavoz del partido, que es el Mundo Oval. Aquí la necesidad, creemos todos, es de una explicación convincente y clara de cuál ha sido el proceso que ha llevado el gobierno de España a meterse en este rescate absolutamente increíble. Los autónomos españoles, desesperados por recibir las heves directas, que están todavía retrasándose entre el papeleo, que no hay forma de conseguirlas, y que tienen que demostrar que a año 19 no tenían pérdidas, y aquí unos señores, pues que pasaban por aquí, que no sabemos ni quiénes eran, dicen que son estratégicos y les caen 53 millones. Bueno, yo creo que antes de que empiece el mes de agosto, bueno, creo no, seguro, lo aclararemos, porque si tiene cinco días hábiles para explicar por qué necesitan ese préstamo, pues todo se aclarará y sabremos. Vamos a verlo, yo espero que la jueza mantenga su posición, que yo creo que es la posición inteligente, que tiene toda razón. Es su argumento, que habéis leído al principio del programa, que sería un menoscabo porque no se podría recuperar, es decir, esto es un pozo sin fondo al que se mete el dinero nunca hasta volver a sacarse, me parece que es un argumento impecable, que tiene toda razón, y que dada la posición, la falta de viabilidad de la compañía, que hemos demostrado nosotros en aquella presentación que hicimos en mayo, los supuestos absolutamente heroicos que hay que hacer para imaginar que va a recuperar su dinero en el año 24 y va a empezar a pagar el préstamo, me parece que la jueza tiene toda razón y espero que mantenga su pité. Muy bien, Luis Garacono, tebrodiputado de Ciudadanos, gracias por su presencia en la brújula, muy buenas noches. Muy bien, un saludo muy cordial a Juan Román y a todo el equipo. Y feliz verano. Igualmente, el verano, igualmente.